Estamos en una inauguración de un restaurante que va a revolucionar Marbella y la Costa del Sol. Vamos a hablar con Darry, que va a hacer relaciones públicas, va a trabajar aquí, y Sammy, que es el propietario. Bueno, el restaurante se llama, como veis, Chacha, así que ellos nos dirán por qué este nombre y qué tipo de gastronomía van a tener en este lugar. ¿Qué tal, Darry? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, me vas a ayudar a traducir para el señor... Sammy. 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 Estamos, ¿qué tipo de comida? Sí, ¿qué tipo de comida? Carnes, carnes y argentino, de pescado hasta pasta, de todo tipo, internacional, cuisine internacional, pero también muy español, también. Yo quería preguntarle al propietario por qué surge la idea de montar este restaurante aquí en Nueva Andalucía, en este centro comercial tan bonito, y con este tipo de gastronomía. Ah, vale. ¿Por qué querías poner un restaurante aquí en este centro de plaza Nueva Andalucía? Porque, uh, the idea we have, nobody else is doing it in here, and also there's no meat restaurant in centro plaza, and also we, we are catering for the locals, and for the tourists, but mainly we're targeting for the local customers. So they're drinking for the best service, best price. Eso, eso, más o menos, que aquí en centro plaza no hay un restaurante de carnes, y hace falta un sitio para que la gente viene que vive aquí, no para los turistas, es para la gente que vive. Y he puesto los precios para que son buenos y que la gente, cuando vienen y comen, se ven que vale la pena. O sea, la especialidad va a ser carnes. ¿Qué tipo de carnes? Todo, de tira de asado, entrañas, entrecot, todo. Chuletas, solomillo, de todo, de todo. Tenemos jabalín, conejo. Bueno, pues ya tenemos que decir a todos los telepestadores que está abierto, vamos a recordar exactamente la dirección para que todo el que quiera comer carnes deliciosas y preparada por los mejores profesionales de la cocina, lo pueden hacer ahora aquí en Andalucía Plaza, aquí en este centro tan bonito que vamos a recordar la dirección. Centro Plaza, Nueva Andalucía, al lado de la Plaza de Toros, en Puerto Benicio. Pues muchísimas gracias, va a estar abierto todos los días y ¿con qué horario? El bar está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, y el restaurante de las 12 de la tarde hasta lo que sea, hasta que cierriamos. Enhorabuena, gratulación, gracias. Gracias, gracias.